Por ese pedo que tiene Luzelva con la hija, ¿por qué no le decís a Luzelva lo que realmente pasó con la hija? ¿Sabes lo que pasó con tu hija, Luzelva? Sí, mi hija, tu hija Atena, no estaba afuera, esperando cómo pasaba que alguien le tiraba un tiro a un homeless. No era un homeless y tu hija Atena... Ya, déjense de pelajadas. No te me acerques, no te me acercas. A ver, Luzelva, que te quede bien claro. Yo nunca dije que tu hija es una delincuente. Lo que yo dije es que vos nos mentiste a todas. Y eso no lo hacen las amigas de verdad. Vieja hipócrita, senil. Tu hija Atena estaba ahí cuando le dispararon a una persona que no era un homeless. ¿Por qué no? Lee antes de hablar, pendejadas. ¡Alta! ¡Es una mentirosa! Solo las perras asquerosas como Sandra usan a los hijos para herir a alguien. Me arrepiento tanto de haber sido su amiga, es una vasca de persona. Es la verdad, Atena estaba con su novio, no era un amigo, era su novio. Y estaba ahí... Sí, era su novio. Y era, era una persona. Mi hija cometió un error. Los hijos cometen errores. Sí, los hijos cometen errores. Pero ella está mintiendo. Pero ya, o sea, ya, los hijos son los hijos, ya. ¿Y cómo se siente, Luzelba? ¿Viste cómo jode que te toquen a tus hijos? Mira yo acá. Tranquilita, divina, pasando la vida. No me interesa. Tienes tu hijo, piensa en tu hijo. No me interesa que hables de ella. Ya no me interesa, Sandra. Porque mi hija de... No me quedas. Ya, yo, yo, yo. Estoy harta de verlo. Hasta acá llegué. Esta noche misma se acaba la amistad entre vos y yo que alguna vez hubo. Ya no te aguanto más, mujer, sin principios ni elegancia. Estás toda fake, por dentro y por fuera. Siento vergüenza, siento lástima que mi hija haya terminado difamada para una mujer tan baja. Me da mucha tristeza y mucha decepción. Vení, vamos a calmar un poquito. Vení, Mariana, sentate un poquito. Vamos a calmar, no. Vamos a actuar como mujeres civilizadas. Sentate un segundo. Sentate un segundo. Sentate un segundo. Qué madre. En alguien tiene que caber la cordura. Y esa soy yo. Si no, terminamos con varias difuntas en este viaje. Eso es lo malo de quedarse con la mierda adentro. Porque cuando uno explota, no para hasta que corre sangre. Yo creo que los pedos ya se han trabajado. O sea, después de esto vamos al yate y otra vez, ¿qué? Allá nos vamos a tirar a matar al mar o qué pedo. Yo ya resolví mis problemas con Luzelva y esta fue la última. Yo no toco más este tema y esto se termina acá. Mira, a mí Luzelva me dio una flor de cachetada. Yo no sé de la volví, no sé la pienso de volver y no me interesa. Pues yo, la verdad, mañana, porque ya está organizado, porque es tu cumpleaños, de verdad, a ver qué es lo que sucede. Estábamos borrachas. Espero que mañana cambie esto, porque en la playa... Mariana, la gente no cambia. La gente no cambia, Mariana. Luzelva no va a cambiar. Luzelva no va a cambiar. Me dices que va a suceder esto mañana para estar en choc. Es que no tiene que suceder porque ella se trajo. Mariana, un tafín. Esta Mariana no tiene en cuenta que la gente rencorosa y vengativa me van a querer hacer algo mañana, aunque sea mi cumpleaños. Por suerte, Pablito tiene el testamento con las instrucciones y me quedo un poco tranquila por eso. Gracias, Mariana, en tu casa no. Me siento mal porque yo las invité, porque me siento mal al futuro. Ahora, una cosa. Porque imagínate, todo lo que planeamos tan bonito, lo del yate, todo lo que estamos haciendo, para que terminemos así. Esperemos que esta noche ya sea c***o una, o sea, ya hay que... Regresemos a lo de la lechuga. Por favor. ¿Quieres la ensalada? Sí, por favor. A ver, lo pido. Gracias. ¿Y eso por qué, Sandra? No soy tu waitress. No soy tu waitress. En ese momento que aventó la lechuga, lo hizo con una fuerza, como con coraje, y dije, ¿esta algo trae? Sí, claro, estaba esperando. Yo le dije, yo no me voy a agarrar de la greña o a gritarle cosas horribles a la gente delante de la gente, eso nunca lo vas a ver de mí. Que por dentro yo estaba, dije, esta vieja me la va a pagar. Pues ve lo que me pasó con Kimberly. Yo también ya estaba m***ada de estar viendo su cara de que yo no fui, de que soy buena, de que... Y le dije, ya deja tu p*** de hipocresía, estamos aquí. Yo no estoy dándome madrazos, pero también les voy a aguantar estas cosas. Eso está quebrando copas. Ahora sí, pinche vieja, tengo un p***azo en rifa y tú compraste todos los boletos. Yo amanecí madreadísima, me duele todo. O sea, tengo fuerza y ella, a pesar de que es una cosita así... Bola de brujas, bola de brujas todas. Las dos argentinas, las dos argentinas, bola de brujas. No inventes, cuando yo vi eso dije, p***, entonces, ¿qué es lo que tratabas de hacer? Que un susto, le digo, ¿un susto? Estoy bien sacada de onda. Solamente una mente enferma trataría de espantarte de esa manera. Marcela no te golpea, pero le hace a la magia negra. Yo voy a ignorar a Kimberly, voy a hacer como si no estuviera. Esto es lo mismo con Sandra, el yate está increíble, tengo regalos, tengo organizado algo. Que a lo mejor ya se les baja a todos la perrilla y seguimos bien. Ella no sabe con quién se metió, ella no sabe el poder que yo tengo de energía. Todo lo que yo manifiesto, cumplo, siempre me pasó en mi vida. Así que esa mujer que tenga cuidado con lo que habla, con la lengua, porque yo se lo devuelvo de otra forma. Y eso va para todas. Las que piensen que yo soy solamente una depravada sexual, que se mira en el espejo de Luz Selva. A mí me da exactamente lo mismo clavarle una alfilera a una muñeca, que meterle un dildo en el c***o a cualquiera de ustedes. Yo voy paz y amor, aparte te tengo un regalito que te va a encantar. Ay, mi amor, gracias. Yo te prometo, que la vamos a gozar muy bien. Me prometes paz y amor. Paz y amor. Así que arreglate, buscamos y nos encontramos ahí. Sí, perfecto. ¿Tale? Ok. Listo. Te quiero mucho, cuidado. ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué buen barco! Un lugar para tu cumple, Sandra. ¡Oh, my God! ¡Lo puedo creer! Hermoso. La verdad es que la González Padilla de Fernández y Bis se esmeraron en agasajar a la emperatriz brillante que se les cruzó en su camino. Bueno, no habrá ni caviar, ni belly dancers, ni músicos, pero me imagino que lo han tenido que cancelar después del terrible safarrancho que se armó anoche. Quiero pensar eso. No sé. ¡La cumpleañera! ¡Hola, p***tas! ¿Dónde estáis sus p***tas? ¡Hola, hola, p***tas! ¡Muy bien! Sabrá Dios cuántos pollos tuvo que matar Sandra para poder hacerse ese vestido. Espero que no lleguen los protectores de animales y la metan presa. Chicas, quiero aprovechar esta ocasión y pedirles una disculpa. Creo que a cada una se parece de mi parte porque en el calor de las copas, y hay muchas que en realidad nos pasamos, creo que de mi parte a la que haya ofendido le pido de verdad, de verdad una disculpa. Yo no soy así. La que lo hice también, creo que ya hay que ponernos en paz, hay que disfrutar, hay que dar gracias a Dios de esto que nos dio, porque esto es gratis, el mar, ver todo el atardecer, ver todo esto, porque no lo vemos arriba. Para, 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 querida, el atardecer y el mar son gratis. Pero para que nosotros estemos en este yate, vos le tenés que entregar la c*** cada vez que el viejo se toma la patillita azul. Por favor, no minimices tu esfuerzo. Tu esfuerzo cuenta. Les propongo que cada quien vaya, se ponga cómoda y nos vemos en el jacuzzi. Sí, aparte hoy estamos por ella, hace cumpleaños de ella, creo que todas somos civilizadas y por lo menos podemos compartir un par de horas. Yo sí me siento muy avergonzada, no es, no soy así y la verdad que, qué pena, de verdad, de corazón. Qué pena, la verdad que pena. Chicas, a quitarse esa cara de p*** y a divertirse que es my birthday. ¿Qué más quieren? Están morfando, chupando y pasándose la bomba, encima están engordando gratis. ¿Qué más quieren, che? ¿Un garrote? Yo vine a divertirme. Entonces, les muestro, chicas, para que pasen por acá. Que valga la pena el permiso. ¿Verdad? Esas bolsas, quieren llevarlas, las dejan por acá. Siempre le he dicho que a mí no me gustan los yates porque me mareo y no sé nada. Pero no les voy a dar el gusto a estas de que digan que no vine porque les tengo miedo. No sé si ando ya mareada de la marea o del champán. Yo quiero comer, no meterme en la boca. A mí me encanta la comida. ¡Wow! ¡Amiga! Se te va a poner la sonrisa en la cara. ¿Y el tequila? No hay. ¿Por qué? Si no hay tequila, no hay fiesta. Como buena mexicana, lo mío es el tequila y la tragadera. Y también lo que termina en era y empieza con coj. Y no es flojera. ¡Ay, qué rico! ¡It's beautiful! ¡Ay, gracias! Lo hiciste muy bonito. ¡Ay, gracias! Yo la verdad sí le voy a entrar a la comida porque eso de estarle viendo las jetas a todas estas viejas aquí arriba no es como muy cool. Así que yo voy a disfrutar. Y yo sé que esto lo haces por nosotras. ¿Qué pasó con el tequila, chicas? No tanto por ella. No, yo no sé. Mariana sabe quiénes somos las reinas, las emperatrices y sobre todo las mejores amigas. Y este lujo ni en pedo es para esa ex actriz porno. ¡Somos una rica guachas! ¡Hola, f***! ¡Uh! Lo bueno es que ya estás feliz por su... ¿Verdad? ¡Hola, f***! No, lo bueno es que lo admites. Que te ques*** y no lo admites. Pero obvio que estoy hablando de Kimberly, si no de quién más. Si sos p***, grítalo a los cuatro vientos y con mayúscula. ¡Soy p***! ¿Y qué? ¿Y qué tal les pareció? ¿Sabes qué, Mariana? A mí, discúlpame que no estoy muy activa acá con la cumpleañera. Pero yo estoy aquí por ustedes, no plato por ella. Pero ella está feliz. Ya vienen tus amigas a la burraca de la noche. Manténla, manténla colizada y no se van a dar cuenta que nadie le hace caso. La ridiculez de Sandra, mezclada con su alcoholismo, la va a llevar a un manicomio donde solo tratan gente pendeja. Nadie está celebrando tu cumpleaños. ¡Nadie! ¡Ubícate! Tanta m*** que me echó anoche. Te voy a decir porque yo no la contrato. Porque si tan buena fuera para lo que hace, ya sería millonaria ella. Esa mujer no tiene que caerse muerta. No me digas. No tiene. O sea, anda mendigando comisiones. Echándome malo porque no la contrato. Una persona que es inteligente se hace millonaria. ¡Wow! Esa es chucho. Para mí Sandra no existe. Es como si fuera un cero a la izquierda. Es como si estuviera muerta. No quiero estar cerca de Sandra. No sea que se me peguen las pulgas y las garrapatas. Estas tresas también locas todas. Incluyendo a la anfitriona. O sea, todas. Güey, ayer se le echaran allá como gorila. Aquí en cárcel de a mí. Con mis hijos no te metas. No me metas. Con la mejor madre con ese más puta rato. ¡Cuál es la puta rata! ¡Cuál es la puta rata! ¡Cuál es la puta rata! ¡No la he ganado! ¡Cuál es! 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 Yo tengo lo que yo no entendí de ellas tres. ¿Cuál es la idea de tener que aceptar que soy la esposa de por el hecho de tal y tengo que aceptar nada más porque esta persona me dé? O sea, es... Lo que estas tres le han hecho a Kimberly, todo el viaje se llama bulear. ¿Por qué? Porque le tienen envidia. Ellas no tienen un chaparro como Erwin. Mi día favorito es el día que me gustó. No te gusta el sol, no te gusta soñar. Lo que pasa es que viví en Londres mucho tiempo y para mí los días grises me están recordando a Londres. Yo vi a Nightbridge. Es la almuerza. Es la almuerza de Londres. ¿Y tuviste algún momento? No es mi época de modelo. Año 97. Ay, por favor. Modelo de los congales de Tijuana. Todos sabemos que las fotos que te tomabas eran para los Glory Halls. Allá por el 97. Déjate de comer en la boca. Oye, ya sabes lo que no has confesado. No dijiste el tamaño de Pablo. El de ella era un tecatón. Y el de él, ¿qué lo dijo? Mi marido lo dijo. ¿Qué lo dijo? ¿Y el tuyo? ¿Qué dijiste? El mío dijo que la sacaba ahí. Me llevamos hasta acá, recuérdeme. Yo estoy muy orgullosa de mi bis, porque cada vez que va al baño, saca a bañarse el camecho. ¿Qué? ¿Cómo es el de Vicente? Pues todavía le funciona. Ahí tiene la bombita. Eh, vamos a ponerse la bombita. Oye, la bombita, ¿cómo funciona? ¿Qué es la bombita? ¿Cómo funciona la bombita? ¿Con pedal? Así. No, se aprieta en un huevito y se infla. No sabías. La ventaja de las cinturongas que yo uso es que no las tenés que inflar. Están como un boy scout. Siempre listos. Mi ex marido se lo puso, pero yo les pregunté, ¿cómo le asusten el celular? No tienen el testículo y pues nomás lo hacen así. Pero se sienten. ¿Pero por qué es cuando ya no se les para? Cuando ya no se les para para que ya no estén comprando como pastillas y todo eso. ¿Y en qué momento, dice, o puede estar horas con eso parado? Imagínate, ahora ganas de tener el aparato tú para cualquier cosa, si sales de viaje, tú te llevas el aparato y se queda en su casa, entonces llevas el aparato. Ah, sí. Otra cosa en común tenemos, Mariana. Viejos, viejos con el pene flácido. Yo que tú desconecto el aparato y déjalo dormir. Pero eso es por la edad. Por la edad. Sí lo pasa por la edad. A tu marido se le para cada rato. A cada rato. Pues tienes que tener miedo. Porque si no estás ahí ahorita que no estoy. No, pues existe la mano, los videos y de todo. Edwin, prepárate, porque cuando regrese voy con todo, con alevosía y ventaja. Mucho cuidado porque en el momento se aman, se adoran y cuando hay un divorcio ya sacan. No, pero no te divorcias. Oye, ¿y a tu ex se le paraba o también usaba papá? Claro que se le paraba. Claro que se le paraba. Sin bombita. Con una mujer como yo, cualquiera se le para. ¿No crees? Esta pinche vieja es como un cuchillo de palo. No corta, pero como chunga. ¿Tú me dijiste que tu marido al parecer nada más le quiere a la casa para tu hija, no para ti o qué? Es que sí, al final es un niño. Yo ya me compro la rata. Pero entonces no te dejó, o sea, ¿no te quiere dejar nada? No, eso es, no sé, más adelante, gracias a Dios. A mí mi carro, ni mi ropa, nada. No, yo pues a mi carro me lo cuento. No te dio ni nada de lo que tenías. Nada, nada. En ese momento tenía yo tanto dolor que no me importaban las cosas materiales o los autos o lo demás que pudiera llevarme. Creo que lo más importante fueron mis hijos. Mariana, chiquirruqui, come here. Chiquirruqui. Salud, guachita rica, come here. Ven aquí, ven aquí. Estamos aquí, estamos fuera del plástico. Estamos hablando de todo eso. Mariana, no te sientes comprometida que tienes que estar aquí. O sea, si quieres vencerte allá. Estoy con todas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no vienen? Estamos todas juntas. Porque cada vez que nos revolcamos con la mierda, terminamos apestosas y con moscas. Por eso es mejor pintar mi raya. ¡Ay, qué calientito está esto! Está caliente, qué lindo, 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 lindo. ¡Ay, me pasa esto! ¡Oh, my gosh! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Está muy caliente esto. Está muy caliente, Chiquirruqui. No me quiero, está hermoso. La chanta debería estar cantándome Happy Birthday en lugar de... ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Ah! Se me olvidó que los puercos no tienen oído musical. A mí se me hace que Sandra se hizo del baño porque salió ahorita amarillo. ¡No, m***! Sí. Salió amarillo el agua. Tengan mucho cuidado todas porque yo sé que a la Sandra le gusta orinarse en las albercas. ¿Cómo va todo con tu santa? ¿No es celoso lo que estás acá? Pues sí, la verdad que al principio no tanto, pero ya después como que se empezó a cerrar y todo el rollo. ¿No lo ocupo? No lo ocupo como muy abierto, pues después se le acabó la... no están abiertos. Abuelito, vos tranquilo que aquí está la Barbie con pelona cuidándote la mercancía. Vos seguís practicando con la bombita. Pero escuchame una cosa, ¿cuál es la onda con estas dos mujeres que están haciendo brujo aparte? Que dijimos que íbamos a tener un día de paz. ¿No ellos lo quieren compartir? Estas criaditas enseguidas en pandilla, ganga, tienen que darse cuenta que aquí vinieron a celebrar a la única rubia natural que hay en este grupo, la embajadora, la puma. ¿Qué puede pasar? ¿Por lo tanto como yo? Sí. Yo ya, güey, yo de ellas me espero de todo, o sea, todo me espero de ellas. Hola. Pero mira, ahorita qué bueno que decidimos venir, la verdad que no quería venir. Ya se iba a ir. Hice mis maletas. Hice mis maletas anoche. Y le dije, ¿sabes qué? Hay que ir, o sea, ya pasamos todo, es el último día de ellas, o sea, no por ellas, por ellas, que la dejaron ir con nosotros, la dejaron salir conmigo. A este par de argentinas las traigo, pero bien checaditas, solamente oyendo a ver qué dicen de mí. Esto va para ti también, Mariana. ¡Cena en el barco! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my goodness! ¡Yay! ¡Qué delicia! ¡It's my birthday! ¿Qué te parece? ¡Go, putis! ¡It's my birthday! ¡It's my birthday, b***h! Si llego a escuchar una vez más de la boca de Sandra, it's my birthday, el próximo p***azo se lo voy a dar yo, la embajadora del placer y de los trancasos. Es el día que más contenta está. Yo puse y estaba, pero eres como que, ¡ay! ¡Heaven! Hoy has estado feliz, o sea. Paraíso, está tranquilito, calentito, la comida rica, chapancito, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Sandra es el bufoncito de su propio cumpleaños, y eso a mí me encanta. Me ahorró el presupuesto de los payasitos en su propio cumpleaños. Si alguien quiere mi beef, se lo cedo porque yo no como carne. Yo el steak también, si alguien lo quiere. Bueno, a mí me encanta la carne, así que no me jodan porque no me voy a dejar de comer carne. Yo la verdad es que no puedo comer porque te voy a traer las borracheras de toda la semana, de todo el viaje. Pero me parece que el tequila te duró desde que hiciste el testing hasta anoche, porque esa cachetada que me diste que casi me rompiste la mandíbula no me esperé. Si pudiera, te daría cinco cachetadas bajo loteras más porque te lo mereces por pendeja y estúpida y por meter tu nariz maloperada en lo que no te importa. Sandra, esa no fue una cachetada bajo el alcohol porque yo casi no tomo. Esa fue una cachetada de una reacción a una acción tuya. ¿Qué acción? ¿Qué acción? Que vos no contás las cosas como son. Es que no es necesario estar divulgando a los hijos de esa forma. O sea, mi hija cometió un error. Los hijos cometen errores. Pero nosotros los adultos tenemos que ayudarlos y no estar haciendo más bullying a los hijos porque cometieron errores. ¿No los cometiste tú? El primer bullying lo recibí yo. Cuando vos, Lucelba Mansur, dijiste que mi hijo Pablito era un bastardo. ¿O ya se te olvidó? Yo jamás hablé mal de tu hija. Solamente te expuse como lo mentirosa que sos. Ya cuando se meten los hijos dices, p***a, mete conmigo y dímelo a mí lo que quieras. Pero con mis hijos no, como yo lo había comentado. Pero bueno, a ti te tocó fuerte porque tú te metiste a destruirlos a los dos. Ya me disculpé, ya me disculpé porque la verdad me vi muy... Sí, muy cruel, la verdad. Pero conmigo no te has disculpado. Marcela y tú ya venían desde toda la semana, tire, que tire, que tire. O sea, hay cosas que yo no entendía. Todo se salió de las manos. Sí estaba algo tomada, ya veníamos tomando un poco. Pero es como cuando se te junta todo, yo ya lo traía. Yo no quería llegar a ese punto porque esa no soy yo. Sí, mi vida, yo sabemos quién sos vos. Soy bolera, p***a alegre. Si vos pensás que tenés algo que esconder, se te va a molestar que alguien te traiga, sea verdad o sea mentira, un chimento pendejo que salga. No te tiene por qué molestar. Uno tiene que tener las agallas para decir, sí, sabes que eso es un chimento pendejo que salió, no es verdad. Pero no te lo martes lo te han hecho. Claro, pero si te lo dicen una vez. Pero no importa, mi amor, cuando tú estás en este medio, te voy avisando. Pero claro, los medios, pero aquí ustedes no son los medios. Bueno, pero somos parte. Aquí ustedes no son los que, aquí ustedes no son eso. Somos parte porque nosotros no te conocíamos. No, aquí no somos dos, pero exacto, pero aquí no vine yo a dar entrevistas, por eso están los programas, por eso es un trabajo. No, pero por eso te estamos preguntando. Y ahora resulta que en esta mesa todas son santas. Ay, por favor, mejor les monto una iglesia y les rezo un rosario. ¿Por qué no pasamos a los regalos? ¿Quiénes venían a los regalos? Sí, la cuestión es que ser honesta, si alguien te pregunta algo, tú le dices tu verdad. Pero si quiero y si no quiero, no lo voy a decir. Y me decís, ¿sabes qué? No quiero hablar del tema. Y lo dije. Bueno, vamos a abrir los regalos, chicas. Vamos a abrir los regalos. Muy bien, vamos a hacer los regalos, a relajarnos. It's my birthday, it's my birthday. La única que puede armar pedo soy yo y no lo estoy haciendo. It's my birthday, it's my birthday. Yo les traje unos regalos a cada una pensando como en su estilo de la boutique. Me espero que les encanten, ¿no? Gracias. La Mariana no pierde oportunidad de promocionar su business. Pero bueno, me ha salido muy emprendedor a la niña. Pero ubícate, mija. ¿Quién quiere ponerse esos vestidos tan apretados, embarrados al cuerpo? Bueno, yo sí, porque tengo un cuerpazo. Bueno, este es para Lucelva, mi reina hermosa. Yo pienso que la cumpleaños sería ha sido primero, ¿no? No, es la última, una sorpresa. Bueno. Este es para Mayeli. Ay. Desde Brasil. No sé si estos modelitos le vayan a quedar, pero los puede guardar pues para cuando se ponga dieta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo puedo que ahorita, ¿verdad? Ah, thank you. Gracias. Si quieren abrirlo, me encantaría que lo vean. Espero que les guste. Es de nuestra boutique, claro. De mis hermanas y mía. ¿Pero qué hermanas? ¿Estas dos? Tiki, 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 tiki. Pues espero que les guste. Espero que sí. ¿Hay otras que tienen algún regalo? Sí, yo tengo un regalo muy especial para Sandra porque a pesar de... De mañana, dame un beso. Me encantó. Muy lindo. Ya nos vamos a los besos. Ah, muy bien. Ah, no. Ahora resulta que la cumpleañera me quiere comer el mandado y yo esta carne la pelié como una campeona. Bueno, Sandrita, este es un regalo que te traje muy especial para vos. Ay, bien. Una sorpresa muy grande. Gracias. Espero que te guste. Gracias. Y si no te gusta, me lo quedo yo. Oh, my God. Yeah. Oh. Pero esta pervertida, ¿qué le pasó? Yo sabía que me admiraba, pero nunca me imaginé que se iba a gastar el dinero del OnlyFans en esta reina. Qué linda. Guau, me fascinó. Ay, ¿te gustó? La verdad que no me esperaba. Me queda perfecta. La verdad que tengo un buen ojo, ¿eh? Tengo amigas que hace años que las conozco y nunca me regalan nada para mi cumpleaños. Eso del regalo es puro show pedorro. Marcela lo hace para verse más espléndida que yo. Ese brazalete que le regaló seguro lo usó con el marido para abrir el boquete para meter el dildo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Paz para todas! ¡Paz para todas! Paz para la humanidad, paz para los niños en esta Navidad, para el 4 de Julio, para el medio ambiente, ¿por qué no? Y por favor, que el Espíritu Santo venga y nos traiga mucha paz. Oigan, chicas, bueno, aprovechando este momento, quiero decir unas palabras. La verdad, anoche no pude dormir de pensar las cosas que han pasado alrededor de mi vida y creo que uno de los errores más grandes que yo he cometido es ser demasiado vulnerable a lo que dice la gente de mí. Y llegué a cometer errores en alguna época de mi vida con ustedes. De hecho, hoy que es el cumpleaños de Sandra, te quiero pedir una disculpa porque sin querer nos hemos puesto en situaciones que no hemos querido. Mis disculpas han sido 100% sinceras. Así como yo me equivoco, también sé pedir disculpas. Y cuando veo que las cosas están muy heavy, también sé poner un alto. Yo siempre he sido de las personas que digo y pienso que entre mujeres debemos de apoyarnos. Y yo no sé por qué yo siempre he tenido como ese sentimiento con Sandra, ¿no? No sé por qué desde que nos conocimos tuvimos una mala influencia de personas que nos hablaban y nos decían cosas y nos dejamos llevar las dos. Y te quiero pedir una disculpa porque yo sé que dentro de ese corazón duro, muy, muy dentro hay una mujer buena y yo la quiero conocer. Y quiero que sepas, Sandra, que dentro de todo lo que ha pasado con nosotros, te respeto y quiero empezar otra vez. Y quiero que me des esa oportunidad, si se puede, si no, yo entiendo que te tomes tu tiempo. Pero creo que ahorita que es un nuevo comienzo para ti, otra vuelta del sol, la puedes empezar de mi parte. De esa manera, no sé. ¿Tú qué piensas? Yo me puedo morir ahora mismo, no puedo creer lo que mis oídos están escuchando. Para todos los ateos que están ahí afuera, hagan lo que quieran, pero Dios existe. ¿Me están jodiendo? ¿Esta es una joda? ¿Me estás diciendo la verdad? Gracias. Gracias. Gracias, Magdalene. Gracias. Y la verdad que sé que me lo estás diciendo de corazón. Te pido disculpas porque yo sé que a veces yo no sé decir las cosas de la forma que las tengo que decir, ¿entendés? Es como que el marketing mío es malo, pero estoy queriendo decir un mensaje que me nace del corazón y trato de ser totalmente franca y auténtica. Yo no tengo dos caras y sé y admiro el ave fénix que sos, cómo te reinventás. Y se me pone la piel de gallina porque digo, ¿cómo hace ella para reinventarse tan rápido? Terminaste con el matrimonio y tuviste una relación, después tenés otra y estás siempre luchando. Y la verdad que es admirable cómo te repones y cómo te reinventás. Y te admiro y... No, yo también te admiro, Sandra y las admiro. Ojalá que nos podamos empoderar. Ay, pero ¿yo qué hago con esto? ¿Omito? ¡Qué nivel de falsedad! Por favor, es un asco. La verdad, déjame hacer un abrazo. Feliz cumpleaños que Dios te dé. Muchos, muchos hay. Sí, ha sido una traesía difícil para ustedes dos. Sí, la verdad, sí. La verdad que sí, fue muy duro. Es de sabios volver a empezar. Eso es que hace más perra. Claro que sí. No puedo creer lo que mis ojos bellos tapatillos están viendo. La pandillera pidiéndole perdón a la quilombera. Mayeli, ¿dónde está tu dignidad? Has terminado de patrona a gata arrastrada. Bueno, entonces yo pienso que Mayeli a mí también me debe una disculpa. ¿Por qué el otro día que me aventó la mesa y tú viste cómo me quedó la pierna a mí? ¡Ay, ya está! ¡No! ¿Cómo voy a retirar la mesa arriba de la pierna? A ver, ¿estás bien? Sí, me hicieron mierda la pierna. No, chula, pero fue una situación. O sea, yo te dije el otro día, estuviste en el lugar equivocado y solamente equivocado. Disculpa, porque la mesa... Y te dije disculpa por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sigue la burra al trigo. Si trae tanto pedo conmigo, que venga. No estamos muy lejos. Ella sabe dónde estoy. Vamos a hablar la verdad de la milanesa. En este grupo se ha dicho que si uno piensa algo de alguien, pues que lo traiga. Y es algo que yo quiero traer porque así lo siento yo. Bueno, pero puedes caminar, andas en una fiesta, andas bailando ahorita, no pasa nada. Bueno, pero yo te lo quiero traer, te estoy diciendo lo que yo pienso. A mi amiga se le amontonaron todas y ella también anda dolorida, no creas. Yo no le pegué a tu amiga. Yo no le pegué a tu amiga. Yo no le estoy haciendo de pedo a ustedes. Se corrió. O sea, es que ya estoy harta, porque vos también me decís que la gente, que la falta, que esta, que la otra. Y ahora sos cumbaya y amor y pa. Es el día de ella. Hoy es su cumpleaños. Yo no le quiero quitar, yo estoy fetejando toda la semana. ¿La quiere? Como no la quiero, mira el regalo que le acabo de hacer. ¿La quiere? No es un regalo chafita como la regaló un rey más. Respeta, respeta su momento. Yo le respeto su momento. Hay muchos momentos de eso. Perfecto, pero yo no sé si yo te iba a volver a ver, entonces yo te prefiero decírtelo ahora aquí. Pues ¿sabes dónde vivo? No puedes ir a ver. Yo no sé dónde vives tú. Yo no sé si vives aquí o en México. No es el momento. No es el momento. Que por mi me voy a tomar un poquito de aire. Pastel, pastel. Listo. Ay, gracias. ¿Te has suido a cortar algo? O sea, a ver si te digo que está este pastel. Me fui afuera. Me fui afuera porque no te quiero ordenar tu momento. No, qué bueno, qué bueno. Porque si no es algo positivo, no lo puedes estar diciendo. O sea, no respetan el cumpleaños de ella. O sea, qué rollo. Si no fuera por la hora que despide un helicóptero ya para que me saque de acá. ¿Aló? Sí. ¿Oficial? Sí, ¿qué tal? Mira, necesito que me venga a sacar ya de este llarde de la p***. Sí, es muy fácil. Mire, usted siga un olor a chancha asquerosa. Horrible. No lo puede, no lo puede disimular. Después, donde ve el tubo más grande de table que haya producido Guatemala, ahí es. Y si ve una viejita arrugada, así, media pasita de uva llamada Luz Selva, ahí estoy yo. Perfecto. ¿Lo tiene? Cambio y fuera. Gracias. Ay, Safi. O sea, no entiendo tu actitud. ¿Qué es lo que no entendí? No entiendo tu actitud. O sea, todo eso que empezaste a decir, o sea, es cumpleaños de Sandra, ¿quién es tu amiga? ¿Tú le diste un abrazo a Sandra? Obvio por algo. O sea, ¿qué necesidad había de darle un extra madrazo? Por tu culpa es todo este p*** y pedo. No es por mi culpa, p***a. Ya me engañé demasiado. Es por tu culpa. Espeto, vos. No, no tienes respeto. ¡Ya! Yo puedo soportar muchas cosas, pero ser hipócrita no. Yo esto no lo, esto no lo que no me pasó ahora, a mí no me, no me sea. No m***s, yo también soy de que ser hipócrita, pero toca ser hipócrita, ¿por qué no te llaman? Tienes que calmar a tu amiga. No, pero esa es que pasa, ella es un poco, súper protectora, porque ella sabe que yo he tenido muchos problemas con muchas chicas en este grupo. Me está queriendo proteger, ¿eh? Es buena amiga, es buena amiga. Claro, la estamos arreglando, o sea, no es como que para que se ponga así. Se la ha pasado en Europa, se la ha pasado en Nueva York, y los hijos con los pillos solo. Que está bien, perfecto, pero no te la dé de madre Teresa de Calcuta. Dice, a mí te gusta el party, dice, a mí me gusta el party, y que c*** a su madre y me gusta el party, pero no. Eso no quiere decir, eso. Bueno, pero así lo veo yo. Así lo veo yo, disculpa. A la tarde te voy a hacer algo. El patrazo que a mí me hizo la pierna, si yo hago una denuncia y hasta los niños me entran. Aunque este animal le cobrase un millón de dólares a cada cantante con los cuales se acostó para hacer un trío, no le hubiese alcanzado para pagar los daños que le hizo a mi pierna. Y mira que son varios, querida, ¿eh? No me hagas hablar. Ella quiere hacer su vida, quiere estudiar, quiere evolucionar. Acuérdate, es ok, dale. No, eso está perfecto. Si Mayeli deja a sus hijos por andar de p***, es muy su pedo. Al menos no los trama de por vida al meterlos a una cama redonda como tú, vieja cochina. Esta reconciliación de nosotras, o sea, que yo me siento tan aliviada porque... De por un año. ¿Años? ¿Años de estrés? Fue muy fuerte en el estado. Y si vos decís, ¿por qué nos peleábamos? Pues no había realmente una cuestión de que, de un daño realmente, de una inquisición de querer hacerle daño a una a la otra, sino era de que me dijeron que te dijera que dijiste, que dijiste, que no dijiste. Es un teléfono descompuesto, sí. A lo mejor tú defiendes porque pura pasa y crezca, pero no son así. No, porque yo soy madre. Yo soy madre también. A uno le haces falta también salir de la rutina. No puede que te digan a nuestros hijos. Pero esto es todo lo que me ha dicho de mí. Es fuerte, yo me la banqué, me la banqué, no me gustó, resolvimos los pedos, pero es así. Pues sí, pero ese no es el momento de resolver este pedo. Pero yo tengo ganas de decirle muchas cosas, pero no se las puedo decir. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Porque si no me voy a tener que pelear con ella y yo no me quiero pelear, yo quiero tratar. Pues no. ¿Tú quieres que tu amiga pueda pasar? Por eso me vine afuera a calmarme y a no hacer tanto el pedo adentro, porque si yo hubiera sido el cumpleaños de Sandra, si no hubiera sido el cumpleaños de Sandra, yo le digo lo que le tengo que decir en la cara. Bueno, el que las hace la espada. Sandra podrá haber perdonado a Macheli si ella quiere, pero conmigo es diferente, chancha de mierda. ¿En qué momento ella está dejando a sus hijos? Si se vio en todos los medios de comunicación. ¿Ahora qué ves con los medios? Aquí con la que se está juntando, la están maleando, porque si quiere hacer... Bueno, ya no va a hablar. Ella tiene derecho a hacer su vida. ¿Dónde le vamos? No tenemos derecho a hacer nuestra vida. Los hijos están con el padre, no están con un extraño. Yo no estoy diciendo que no estén con el padre, yo estoy diciendo que ella ahora aprovecha más esta famita que tiene ahora, que para hacer su show, pedorro, lo que sea, pero en realidad es para salirse, para divertirse, para morir. Este viaje no era una necesidad para ella, porque ella no vino aquí por tarde. ¿Y no tiene derecho a disfrutar la vida? Marcela siempre dice que no hay que meterse con los hijos. Deja que Mayeli se dé cuenta de la mierda que estás hablando. A ver, ¿a dónde vas a ir a recoger los dientes después del putazo que te meta? Yo no sé partícipe de eso, de que me hay que abandonar a los hijos. No, yo no... No partícipe de decir otras cosas, no partícipe de decir otras cosas. No, no dice eso. Ahora sí la enana argentina se me puso de pechito y la que me la hace me la paga. Mayeli, tengo algo que decirte. ¿Qué pasó? Oye, me hablo amiga. ¿Qué pasa? ¿Está rico el pastel? Oh, my God, carguesimo. Estoy pensando en irme a meter al jacku. Ay, sí, ¿no? Es muy feo lo que está pasando aquí. Ella ahorita está allá afuera diciendo que tú abandonaste a tus hijos. Vamos a jugar como a la del titán. Yo soy DiCaprio y vos, ¿cómo era la otra? No sé, la de la naranja. ¿Cómo era esa escena? O no, Asa no tuvo. Ah, sí. Bueno, Asa no tuvo esa. Déjame ver si puedo. Que tú andas del tingua tango que en Nueva York que con un novio que no vale la pena quederas a tus hijos abandonados para tu hijo y tu vida. ¿Quién está hablando de eso? Pero están grandes, están con el papá. Hoy no quiero. La gente está tranquila, quiero divertirme por eso, que me vine acá. Así que yo después la voy a agarrar a Marjeli y le voy a decir lo que yo pienso en la cara porque así como te dije a ti, le digo a la chica, a mí me vale. La hija está contigo, lo dijiste muy claro. ¿No? Que los medios andan diciendo que tú abandonas a tus hijos para andar de puta. ¿Quién dijo eso? Marcela. Marjeli, Marjeli. Esto yo se los advertí a todas. Con mis hijos nadie se va a meter. A esta puta vieja sí me la voy a acabar. Me caíste super bien porque tú eres una persona honesta, eres una persona sincera. Te voy a decir algo, de mis hijos no se me... ¿Qué pedo? Marjeli. ¡Cállate a tu madre! Es que ¿qué te pasa? ¡Aprendan a no meterte con los hijos! 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 ¿Dónde está Marcela? ¿Dónde está Marcela? ¡Marcela está en el agua! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Ven a Marcela! ¡Marcela! ¡No meterte con los hijos! ¡No meterte con los hijos! ¡Marcela! ¡Por favor! ¡Te toquen otra luz! ¡Alguien que traiga otra luz! ¡Otra luz! ¡Por favor! ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? ¿Qué hiciste? Hice lo que cualquier persona haría. Por favor. A mí no me importa. No, pero eso no se hace. Sí se hace. Tú sabes si no pueden... Escucha, por mis hijos no va a hablar ni el fijo de diablo. No, pero eso es... Me vale madre lo que digas. Se puede morir, se puede... Me vale... No, así las cosas no se arreglan. Sí, no se arreglan. Sí, les dije que con mis hijos no se metan. Conmigo, lo que quieras. Con los hijos, no. Con los hijos, no se arreglan.